Bendiciones, les habla el evangelista y profeta Francesco Barca del Ministerio de Evangelización AKP Jesús el Señor y hoy vamos a traer una exhortación y yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Se encuentra como está esta barca o usted está completamente remando en el propósito y en el plan glorioso de Dios que tiene en su vida? Dios nos muestra que muchos de nuestros hermanos en Cristo Jesús han remado y se han cansado y han quedado anclados y necesitan el fuego del poder del Espíritu Santo de nuevo para poder volver de nuevo a tomar su barca y continuar hacia adelante remando hacia el propósito y hacia el plan glorioso y maravilloso que Dios tiene contigo yo quiero orar contigo, yo quiero unirme de acuerdo contigo para que el poder de la gloria del Espíritu Santo descienda sobre ti para que el Espíritu Santo active el don del fuego de Dios que está en ti, amén por eso en esta hora yo te voy a invitar para que juntos oremos, para que tú se pongas de acuerdo conmigo la palabra de Dios dice que donde hallamos don de acuerdo en cualquier petición aquí en la tierra cualquiera que fuera sería hecho por nuestro Padre que está en los cielos recuerda, tú tienes un propósito y un plan glorioso, maravilloso con Dios y el enemigo conoce la autoridad, el poder y el plan que tú tienes con Dios y Él está haciendo todo lo habido y por haber para impedirte que tú vayas hacia ese blanco del supremo llamamiento que tienes en Cristo Jesús vamos a orar, Padre en el nombre maravilloso de Cristo yo te presento mis hermanos Padre en el nombre de Cristo que necesitan ser investidos por el poder de la gloria de Dios en este momento Señor Espíritu Santo, descienda sobre ellos activalos, activalos en el poder de tu palabra y el don del fuego de Dios que está en ellos Señor para que ellos cumplan el plan, el propósito glorioso y maravilloso que tú tienes con ellos Satanás yo te ordeno en la autoridad gloriosa de Jesucristo y por el poder de la palabra que tiene que soltar ahora mismo en el nombre de Jesús sus mentes en el nombre de Cristo y toda piedra de tropiezo sea removida ahora mismo en el nombre de Jesús y te declaro en el nombre de Cristo Jesús un rey, un sacerdote, un hijo de Dios, un heredero y codero con Cristo Jesús Dios te llamó para que seas cabeza y no cola para que estés siempre arriba y no abajo para que estés siempre adelante y no atrás para que bendita sea tu entrada y bendita sea tu salida eres bendito en el campo, bendito eres en la ciudad y te declaro completamente y absolutamente incompleta victoria en el nombre de Cristo Jesús te bendigo en el nombre de Jesús amén y amén este es tu hermano Francesco Javier del Ministerio de Evangelización Agape Jesús Señor nos pueden llamar al 305-434-6429 tenemos una emisora por internet que se llama Radio Voz Eterna FM en las 24 horas, los 7 días a la semana trayendo la mejor música cristiana internacional y con el mensaje que va a transformar tu vida en el nombre de Cristo Jesús bendiciones